Cuarta, el ocho, Stormy Rapid. Quinta, el cuatro, Ventura. Sexta, el once, Blue Moon. La ganadora de esta competencia, Aerostática, fue criada en el área de la Providencia. Estudio, la número doce, cuidador Clever Sanguinetti. Jockey, Matías Ferreira. Carrera ganada por medio pescueso. De la segunda a la tercera, un cuerpo. Tiempo empleado, un minuto treinta segundos con dieciocho centésimas. Largaron. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El cuatro por fuera, el ocho, que pareja y supera. Más abierta, lo hace la número once, atrás queda el diez. Habría que estar desde el uno. A cuerpo y medio, que gana el tres, el dos, el nueve y el once. Más atrás el seis, cierra la marcha la competidora de la número siete. Que gana atrás los mil trescientos metros. Y el uno por dentro, pequeña, la ventaja sobre la número ocho. Dos cuerpos y medio, lo hace el diez. Habría que estar desde el dos. Gana terreno por fuera del tres, junto al once. Más atrás el cuatro, el nueve, el siete y el once. Ahora es el seis, quien cierra la marcha. Las competidoras van a enfrentar la demarcación de los mil. Siempre el uno con cuerpo de ventaja sobre la número ocho. Se sigue arrimando el diez por fuera. Más atrás queda el dos y el tres. Dos por dentro, tres. Abierta, menos de un cuerpo. La once, por dentro, el cuatro. Abierta el nueve, por dentro, el siete. Más abierta el seis. El once, que sigue cerrando la marcha. Pasan los setecientos, luchando cabeza a cabeza. Uno y ocho, no se saca ventaja. Se viene arrimando rápido a las mismas. La número tres, quedando en la cuarta ubicación del diez. Gana terreno por el lado de la pista del nueve. La cuatro largo lo hace el seis. Más atrás queda el once, el dos, el once, el cuatro y el siete. Que vuelve a cerrar la marcha. Las competidoras pisan en este instante la recta final. El ocho, pequeña ventaja sobre el tres. Que la empareja. También el nueve, más abierta. Dos cuerpos que en el diez. Y el uno, descuenta los últimos trescientos cincuenta. La número nueve por fuera. Pequeña ventaja sobre el tres. Que se resiste y vuelve. Quedando en la tercera ubicación. El ocho, gana terreno del fondo al diez. Descuenta nada los últimos. 180 metros para el disco. Nueve y tres. Tres y nueve. Se trae y están en lucha. Insista abierta, diez. Más atrás, el fondo, el muy abierto. El cuatro, cincuenta metros finales. La número tres por dentro. Pequeña ventaja sobre el nueve. El diez que insista abierta. Pane busca el disco luchando por la primera ubicación. El diez por fuera. El tres por dentro cruzando el disco. Dividendos de cuarta carrera. A ganador por la número diez, ocho pesos con noventa. A segundo, cinco con cincuenta y cinco. A tercero, dos con treinta y cinco. Número tres, aceuto dos con treinta y cinco. A tercero, dos con cinco. Número nueve, a tercero, dos pesos. Apuesta exacta, diez, tres, sesenta y nueve pesos con ochenta. Imperfecta, tres, diez, diez, tres, cuarenta y dos pesos. Trifecta, diez, tres, nueve, quinientos, treinta y tres pesos con noventa. Doble, seis, diez, ciento veintiún pesos. Triplo, diez, seis, diez, doscientos sesenta y tres pesos con cincuenta. Triplo, diez, diez, tres, sesenta y tres. Apuesta Cuaterna, 11, 10, 6, 10, 620.